Música Amigas y amigos, continuamos con el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria o de la Cámara Uruguaya de Específicos o Especialidades Veterinarias, el ingeniero agrónomo José Mantero. Yo le había pasado una serie de preguntas, seguramente no las voy a abordar en el orden que se las envié al mail, pero bueno, ¿cómo marcha la venta de especialidades en Uruguay hoy día? Bueno, la venta de específicos viene con disminuciones interanuales que tienen varios factores que afectan en la venta de específicos, desde lo que es el clima, los mercados específicos de carne, la situación de países vecinos, tenemos a Brasil y a Argentina que en el año móvil y corriente había diferencias de tipo de cambio de monedas que generan a veces niveles de contrabando que afectan al mercado interno y bueno, sí, a año móvil, a junio hay una acumulación de un 18, un 20% menos en la venta de específicos. ¿Se debe solo a eso o a que a nivel predial también se ha bajado el consumo y la aplicación de estos específicos especialidades? Bueno, la Cámara tiene o hizo un trabajo en donde se trata de fomentar el uso preventivo específicos, muchas veces en el Uruguay no podemos generalizar porque acá no estaría bien generalizar, pero sí hay una parte del sector que usa el específico al momento de curar, o sea, cuando el lecho ya pasó y eso lo vemos como un costo. Ahora, la parte de prevención que en muchos casos se da al evitar el daño es lo que nosotros fomentamos, un poco asociado a lo que hablábamos hoy con la garrapata. Tener un cronograma y una estrategia tanto sea garrapata como a nivel biológico, gastrointestinales. Pero, ¿hay disposición del productor uruguayo a cumplir con esas necesidades de prevención? Bueno, hay sectores y hay productores que sí, obviamente lo hacen. Si uno mira números generales, queda marcado que a nivel general no pasa. Pero hay sectores que hoy en día son muy... la ganadería ha tenido un dinamismo muy grande desde que ingresó la agricultura a través de la soja al Uruguay, se dinamizó todo lo que es el sector ganadero. Todo ese sector hoy en día trata de incorporar la mayor tecnología y la prevención para evitar justamente el tener que gastar en sanar algo que lo puede prever. Leí hace poco un informe de la propia Cámara que establecía que el gasto del ganadero sigue en apenas 7 dólares por hectárea promedio en materia de insumos veterinarios. ¿Sigue más o menos en ese orden? Sí, a ver, tenemos ganaderos con garrapata, sin garrapata, ganaderos que están dedicados a la cría y que aplica en todo el paquete tecnológico en cuanto a vacunas reproductivas. Si hablamos de productores que no tienen garrapata y principalmente en la invernada de animales, ese valor es más bajo. Si hablamos productores que tienen garrapata y hacen un tratamiento en cuanto a lo que son las parasitóxicas intestinales adecuado, andan en esos entornos, en el entorno de los 7 dólares. A priori parecería que no es una inversión tan grande si el resultado en definitiva es no tener enfermedades en el rodeo. No, a ver, por ejemplo en el tema de enfermedades reproductivas que están asociadas principalmente a la vacunación y ahí hay, cada profesional puede tener su estrategia de vacunación. Pero pensando que con un ternero que no perdamos, vacunamos 100 hembras, creo que es una inversión y no es un costo. Por aquí no podemos dejar de mencionar que pese al propósito de producir 3 millones de terneros por año, el índice de reproducción promedio sigue bajo. Sí, bueno... Y muchas veces pasa por el clima, pero también pasa por enfermedades reproductivas, como usted decía. La Cámara hizo un estudio que ya quizás haya que actualizarlo, pero que lo hicieron el doctor Saporiti y Oscar Pesana, el anterior presidente, en donde se cuantificaban las pérdidas a nivel ganadero en 1.200 millones de dólares anuales, donde lo que es la parte asociada a la preñez, mortandad, abortos, rondaban el 80% de esa cifra, digo, eso está afectado por factores reproductivos, nutricionales, de manejo y obviamente sanitarios. Pero sí, que hay una base fuerte para poderlo mejorar con algunas medidas, sí, esa sí. Algunos mucho, algunos poco y otros más o menos, incentivan la producción de, mejor dicho, el uso de los productos a nivel medios. Uno ve revistas especializadas, escucha radio, mira televisión, y hay muchos laboratorios que están incentivando el uso de sus específicos, ¿verdad? Es lógico que así sea. Los refrescos también nos incentivan a tomarlos y las fábricas de prendas a usar la moda que esté en el momento. ¿Entienden ustedes que esas campañas o esos propósitos que tienen los laboratorios y los importadores de inculcar el uso de los específicos tiene resultado a nivel del productor? Bueno, cada empresa tiene su manera de hacer marketing y sus políticas, y digo, y hay tantas políticas como empresas hay. En los hechos creo que acá no hay un sobreuso, un uso excesivo de productos veterinarios en base a ninguna política. Si uno saca medianamente, por ejemplo, lo que son cifras de antiparasitarios en relación a unidades ganaderas, sin discriminar lo que es la análisis y vacunas, pero estamos hablando de 0,9 dólares, un dólar por año por unidad ganadera. O sea que, evidentemente, esas campañas sí hacen, de repente, el diferenciarse cuando uno opta por un producto, pero no fomentan al uso del producto y se reflejan los números. Vamos a una pausa y después vamos a ver qué diagnóstico hace de esta situación general en sus reuniones la directiva de la Cámara. Pausa y volvemos.